Vamos, 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 jugando contra el hombre paraguas Doble pit Doble pit, la de las putas ratas, como odio esta, chaval Corta Este a punto, buena Toma, toma ratas Como odio lo de doble pit, chaval Adiós, me ha reventado Pues me va a tener que reventar a mi también Porque si no, mal le va a ir Claro, se ha metido conmigo y has dicho No, no, no La de doble pit la odio A más no poder, eh O sea, es odiosa Es jugar a ganar O sea, es que A ver si veo las pezuñas Hostias LOL, what the fuck Ahí están, ahí están, los dos juntitos ¡Galabús! ¡Sí! Espera, que te cojo el platanito este ¡Qué bonito! ¡Mira la diga, el hombre! ¡Adiós, Indy! Pues en su cuerpo Adiós, venga, la USB Si quieres te compro una, hombre A mí tírame lo que quieras Tírame esto La verdad que creo que me había parecido ver en los pies, tío A través del humo A través del humo, te refieres Sí, en el humo Oye, pero ¿Me está vacilando el paraguas este de los cojones? O sea ¿Qué putas mierdas está haciendo ese señor? No me jodas que te ha pulsado el molo como un energumen Sí, sí Vaya huevos Toma Pues nada Keep going Mira, yo si quieres voy a hacer una cosa muy épica Yo me meto en Biblio y tú en Pit ¿Cómo te gusta? Me gusta la doble Keep going Ok, ya está aquí, mírate ¿Cómo lo sabía? Y ahora vuelve a venir O sea A 85 en 4 Me dice ok El hijo de puta Otro rato y me mata otra vez el paraguas A nada de vida A 10 Buena Pía, el AK, el AK, la izquierda El AK, la izquierda Calabús Sí, sí, sí Ok Tírale un molo O se lo pasa por el forro de los huevos Se lo pasa por el forro de los cojones Pero me da igual, lo voy a matar Ok Esperad Tú que va a venir No, no, pero no tire nada No tire nada No tire nada No, no, no Pues yo la tengo en la mano Casi me vuelve a matar Casi me vuelve a matar Puto paraguas Que tiene amargao, eh Estás mirando larga Me tiene amargao Sí, sí, lo estoy mirando No he visto a nadie No he visto a nadie Recargo No he recargado Soy gilipollas Larga Eh, larga, larga, larga Buena Aquí hay AK Estoy bien Bueno, venga va Está bien con M4 Es la AK mejor, calabús Tras mí 142 en 4 No consigo meterle muchas Ya la amargao Cuidado, eh Sí, sí, sí que vuelve Ya tengo yo que vuelve Tú que está enfermo Ya no viene, ya no viene Se ha cagado Adiós, perdón, he tirado un humo Arriba ¿Arriba? La flash la he tirado yo, eh No, lo he escuchado En el pixel Le he dado, le he dado, le he dado, eh Buena, ¿y el otro? También hay Le puseo larga Para no dejar de rotar Está aquí Buenísima ¿Cómo he tirado el AK? ¿Cómo he tirado el AK por si me mataba? ¿Sabes que no la pillas? Sí, muy caro Hostia Sabía que estaba tocado Digo, en vez de irme a matar Mi arma no te la llevas Tú Que me tienes hasta los cojones Puto paraguas Oye muy bien, eh En realidad, vamos Como puta el paraguas de los cojones Bien, vamos Pues le he fallado al de larga Él te ha fallado una VP La de Christopher Le he fallado Venga, a ver Ya no vuelve, eh Se le han quitado las ganas tú de venir Te has enfadado tanto Que, o sea Que has amargado mi 7-0, ¿sabes? Ya, ya O sea, vaya venganza El tío va a James Bond, eh Ahí va El otro Qué buena gala Menos mal Menos mal Tú, ¿ha entrado? Les he hecho 20 y 21 Han venido a flying No les he visto ni pasar por corta Ya estaban ahí O sea, no me jodas 0-8 20 y 21 les he hecho Tú, va a hacer el número de teléfono Si, ¿no? Oye, me haría mucha ilusión Ya sabes qué O sea Ya corta ¿Ves cómo no hay que hablar? Mira que me estaba escondiendo al oírle, tío No hay que hablar O sea Always Se gafa Pero always de los always Pero bueno, da igual Prefiero meterle otra toñita Estoy fresca Sí, sí Va a usar igual este Hijo puta Uuuh 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 Es el paragüero, eh Oh, tía Qué toña le he pegado Te he dicho yo que me he peleado Quedarme para meterle otra toñita Yo he subido a Global Laurel en esta, eh O sea Fresca for these guys